7 claves que la pondrán a tus pies. 1. Muestra interés por ella. Si quieres saber cómo hacer que una mujer te busque desesperadamente, está claro que el primer paso tendrá que consistir en que se fije en ti y sepa de tu existencia. Si la chica que te gusta es de tu mismo círculo de amigos, háblale en privado sobre algo que sepas que le gusta mucho o algo que sepas que le desagrada. En caso de que no conozcas a esa chica, de la nada acércate a ella de manera amigable y preséntate educadamente. En este punto te recomiendo agudizar el sentido de la inscripción y valorar si crees que la chica se siente cómoda contigo. 2. Usa tu sentido del humor. En todos los manuales sobre cómo hacer que una mujer te desee, encontrarás este pequeño truco. Pues aunque pueda costar ponerlo en práctica, está claro que a la hora de atraer una mujer, pocas cosas son tan válidas como un buen sentido del humor. 3. Muestra de seguro pero no engreído. No importa si eres una persona tímida. Recuerda que la timidez puede tener mucha picardía si sabes aprovecharte de ella. ¿Cómo puedes hacer eso? Aligerando tu cuerpo y mostrándote relajado, sonriendo a menudo, prestando atención a lo que dice y aguantándole la mirada. Sabemos que puede costar, pero valdrá la pena. 4. Ten una mirada cómplica. Si te preguntas cómo hacer que una mujer piense en ti y te recuerde bien, debes saber que la mirada efectivamente dice más que mil palabras. Aguántale la mirada a esa chica. Demuéstrale que no te asusta ni te intimida, sino que te atrae y te interesa. 5. No la agote. Este es un error muy común en el que todos y todas podemos caer alguna vez. Cuando queremos que alguien se percate de nuestra existencia, podemos llegar a ser muy impulsivos e inclusivos. Dos características que debemos evitar a toda costa. 6. Ser respetuoso. Puede parecer un consejo lógico, pero te sorprendería la cantidad de veces que estropeamos nuestras opciones siendo demasiado coceados y rozando la grosería. 7. Dale tiempo y es fácil. ¿Quieres saber de verdad cómo hacer que una mujer te desee o piense en ti? Debes tener en cuenta siempre eso. Para que una mujer te busque, debes darle algo de tiempo. Así que no esperes resultados inmediatos. Si sientes que no está exactamente en el mismo nivel de interés que tú, no te preocupes. Asegúrate de ser agradable y de hacerla reír para que así cuando le des tiempo te eche de menos. No quieras obtener respuestas precipitadas. Cuida tu relación con ella y demuéstrale que tu interés es verdadero siendo paciente. Y hasta aquí el video de hoy. Si te ha gustado, dale like y comparte. Suscríbete para más contenidos como este. Y nos vemos en el próximo video. Adiós.